Modas vienen, modas van, todo tiene un ciclo, hay cosas que regresan, otras que medio desaparecen y dentro de ellas existen los tatuajes, siempre han estado ahí presentes de hecho hay registros desde hace 5.300 años de gente que ya se tatuaba pero hoy por hoy hay un boom, una renovación de esta tendencia vamos a preguntarle a la gente que opina ¿Puedo hacer una pregunta? No Dos preguntas, ¿qué opinan sobre los tatuajes? Está bien chido ¿Ustedes traen tatuaje? No, no, pero voy a hacer una aquí y una aquí ¿Por qué? Porque me gustan ¿Y tú amiga? Porque tus papas wey ¿Y tú? Claro que sí, ahora anda mucha gente tatuada no sé qué onda traerán estos chavos pero están mal los vatos porque tanto mujeres grandes yo he visto aquí porque aquí lo tengo enfrente ¿verdad? Sí Y de dos señoras ya pelados grandes que no puedo decir que tengan experiencia no se tiene experiencia no tiene experiencia pero un pelado viejo y anciano va a tatuarse una vieja igual toda arrugada chingada se va a tatuar ¿Qué onda? Pues yo digo que no está bien visto eso y ya ve que ahorita se batallan para los trabajos y todo eso yo digo que no no dejaría Ni para qué ¿verdad? Ni para qué ¿Qué opina de los que ya traen tatuaje? Pues digo, se respeta ¿verdad? cada quien su lo que ellos quieran traer en su cuerpo ¿verdad? pero pues no está bien para mí no está bien Pues es una forma de expresión es una manera de de expresar tanto como el amor hacia una persona hacia los hijos ¿Qué opinas de la gente que dice que pues que no está bien que porque estás atentando contra tu cuerpo? No hay que smack Ah Y que dice bueno que en el caso aquí pues también que luego batallas para conseguir trabajo Bueno, lo que pasa es que nuestra cultura no nos permite muchas veces este no somos muy abiertos en nuestra cultura y en el trabajo como que la gente lo ve mal pero si te vas a otros países es algo muy natural y normal tener un tatuaje y no te da o no te hace o no te quita el trabajo al contrario eso no importa sino la la preparación que tengas para tus conocimientos Exacto, exacto Claro, bien dicho Ok Sería todo Gracias Gracias No, no podía si quieren podía cuando ya están grandes ya están casados ellos hacen lo que quieren pero su papá siempre les indicó que solamente los que estaban presos se tatúan pícale hondo para que le dure ¿Quieres que te detenga? ¿Qué opinas sobre los tatuajes? en las personas Son normales no, depende del punto de vista que lo veamos porque pues ya ves que por ejemplo en otros países como en Estados Unidos pues los tatuajes no quieren decir nadie aquí en México todavía no tenemos ese avance Es educación Exactamente, sí ¿Tú a mí qué opinas? ¿Tienes algún tatuaje? No ¿Dejaría que se hiciera algún tatuaje? Pues su decisión de ella Pero sí considera que puedes tener luego problemas para conseguir empleo o que te pueden discriminar ¿verdad? Aquí en México con el tatuaje Exacto Exacto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cholo, lloros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tiene usted ¿Tiene usted algún tatuaje? Sí ¿Qué opina sobre el tatuaje? ¿Le ha cerrado puertas? ¿Le ha abierto puertas? ¿Le da igual? Da igual ¿Y qué dice la gente? Pues lo toman a mal ¿Por qué? Según que sea uno expresidiario uno ahí ¿Y sí es expresidiario, no? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí es cierto o qué? Esta tarde me dieron mi placa ese y ahora tendrás ¡Órale! Se supone que pues van a a conseguir un trabajo y así y viéndoles el el tatuaje pues ya no ya no este ya los les bajan el verdad que no la confianza de ellos que no van a por ejemplo decir tan fácil conseguir un empleo ¿verdad? para eso pero pues bueno eso viene de de muy atrás ¿verdad? Órale carnal así está la cosa ¿Qué opinas sobre los tatuajes? No ¿Tienes algún tatuaje? No ¿Andarías con alguna persona que tuviera tatuajes? Pues no se me hace malo ¿No se te hace malo o sea que si andarías con una persona que tuviera tatuajes? Pues sí ahora caminas con nosotros y defiendes el barrio dale huevo ¿Qué hay mi amigo? ¿Qué? Usted trae tatuaje Así es ¿Qué opinas sobre la raza que dice que está mal que no que te cierran puertas que te discriminan pues cuéntame tu historia lo que es realmente pues no es falso porque si se cierran puertas los que no los que no saben yo he trabajado en fábricas he trabajado en lugares donde no aceptan tatuajes y los tatuajes no tienen que ver ¿verdad? eso es mentira que los tatuajes que los tatuajes que los tatuajes somos ladrones es falso son más ladrones los que traen trajes que los que nosotros tenemos tatuajes seamos honestos ¿Qué opinan ustedes de la gente que trae tatuajes? No, pues no es cosa de ellos es cosa muy privada ¿Usted se tatuaría? No, no si te lo quieres hacer háztelo de que hay tema hay tema de que toda la vida se ha hecho toda la vida se ha hecho ahora sí que es tu decisión no te vas a salvar de que te apunten con el dedo de que te comenten pero pues si es tu estilo y lo soportas adecuadamente y se te ve cool pues adelante deja tu comentario aquí en la parte de abajo si te gustó si no te gustó si tienes tatuajes si no lo apruebas o si lo apruebas la 1310 la radio de matamoros